Amigos, el día de hoy ya podemos desbloquear el chakra del aire Salieron unas cuantas visioncitas, las cuales están bastante fáciles Y lo que vamos a poder hacer es desbloquear el chakra del aire Completando estas misiones Vamos dentro de una partida y les enseño como desbloquearlo Ahora si amigos, ya estamos dentro de una partida Y la primer misión nos dice que tenemos que aterrizar en un santuario El santuario que se encuentra aquí es perfecto Ahorita les enseño la ubicación Vamos a venir hacia esta ubicación, aquí Y ahorita les explico porque es de lo mejor Esta es nuestra primera misión No sé por qué se bugeó la pantalla Después de haber caído en ese santuario Lo que vamos a hacer es una misión que nos dice Distancia, recorrida, planea Y como está este salvador aquí Simplemente vamos a planear bastante Planearemos, planearemos en el aire, el aire Ahí está, misión completada, bastante bien Hay otra misión que nos pide mil metros de distancia recorrida Fuera de ubicaciones con nombre Eso quiere decir casi cualquier parte del mapa Entonces mientras avancemos vamos a tener esa misión Ahí está, como ven conseguimos la misión Bastante bien Primera parte completada Otra misión nos va a decir que hagamos daño a distancia con armas Mientras estamos saltando Para eso las escopetas, así venimos, saltamos Y en el aire, saltamos y escopetazo Saltamos y escopetazo El chiste es que hacer 200 puntos de daño Pueden ser cualquier tipo de enemigos, pueden ser bots Entonces utilícenlo bien para que lo puedan hacer Está, como ven, bastante fácil nuestra misión Otra de las razones de por qué caer en este santuario Es que aquí está el aire control Y te preguntarás, ¿para qué quiero la rueda aérea? Bueno, hay una misión que nos dice que tenemos que saltar 5 veces mientras tenemos la rueda aérea Y saltando así, muy fácil, tenemos nuestra misión completada Y como última misión vamos a tener que venir a el molino Y aquí hacer un salto aéreo Una vez que hacemos el salto, como ven, ya tenemos nuestra misión completada La ubicación que necesitamos para esa misión es exactamente aquí Ese es el molino para que puedan hacer esa misión Hay que saltar en esa ubicación Y con eso, mis queridos amigos, tendremos ya desbloqueado el chakra de aire Ahora vamos fuera de una partida para ver estas pequeñas recompensas ¡Listo! Ya tenemos el gesto de mis coles Vamos a ver también que ya tenemos 2.500 de chi Y aparte tuvimos una subida de nivel Es lo que vamos a obtener con el chakra del aire Recuerda que el evento todavía no termina Y faltan todavía por desbloquear 2 chakras Así que no olvides seguir esa cuenta Para que pueda conseguir todas las misiones Y así desbloquear el plenedor de APA